Hola, hola Hola, hola 1, 2, 3, probando 1, 1 Uuuu Uuuu Probando, probando Uuuu Feliz 2023 Buenas noches a todos Gracias por venir Hoy realmente son más de lo que pensábamos Dijimos, bueno, con 20 Pero la verdad, superaron ampliamente Tenen el fin Comieron bien, el asado estuvo espectacular Sí, ahora viene la picada No jodas Sí, vamos a dar un aplauso al parrillero Que les da bien ¡Bien caldito! 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 Se la come acá Pero bueno, no importa Bueno, señores Realmente Deseamos que el 2023 Sea el mejor año de su vida Esperemos que la pasen bien Esperemos que estén acá en el club O nosotros O viernes van a seguir Hoy es nuestro primer viernes Arrancamos muy bien el 2023 Esperemos que nos sigan acompañando Bueno ¿Algo más? Ah, no, no Hay algunos cumpleaños para... ¿Tienes que no? Tenemos algunos cumpleaños Este es pariente Hoy habían anunciado Que iban a hacer pizza Que patatín, que patatán Pero el pincero se fue de joda Y se hizo morir Que se arreglen Albertucho Albertucho dijo Que amase otro Y yo sí que la voy a amasar hoy Cuando quiera Alberto cumplió años Así que le vamos a calanchar Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Que lo cumpla Que lo cumpla Que lo cumpla feliz ¡Bien Alberto! ¡Bien Alberto! ¡Bien Alberto! ¡Bien Alberto! Acá, acá, mirá, acá Acá, mirá Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que el güey的時候 Que alguien más cumplió años Bueno gente, pará, pará, yo lo dije, tío, tragón, pará, te queremos far todo, la brinda te vas a comer. Sí, disculpe que la cerveza está caliente porque, bueno, nos olvidamos de poner más cantidad. No, 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 perdónenme. Bajo el alborga, la pata, la cerveza, también. No renuncian. Bueno, che, el primer viernes fue espectacular. Esperemos que el próximo viernes, el 27, vamos a duplicar la parrilla, vamos a darle más de comer. Gente, queremos comer, vamos a comer. Sí, negro, que tengan un feliz domingo, que nos pasen bien. Cortamos, colitos. Sí, negro, cumpleaños de la fronaca, las pobres, hagan lo que quieran. Yo les deseo el mejor año de su vida, 2003, recuerden que, a fin de año, van a cagar aceite. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete!